La candidata independiente al gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, y los candidatos de Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro, del Partido Humanista, Marco Rascón, y del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Mariana Boy, presentaron sus propuestas de campaña europea. En materia económica y de seguridad para la capital del país, en el programa «Despierta con Loret». Al inicio, Osornio y Rascón rechazaron ser candidatos que dividan el voto, una del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y el otro de la izquierda. En materia de seguridad la candidata del Partido Verde Ecologista de México propuso implementar un centro de comando como el C5, pero ciudadano. «Voy a implementar es el C5 ciudadano, me parece que hoy en día la Ciudad de México no tiene la capacidad para dar mantenimiento a las cámaras de vigilancia que hoy se tienen en la ciudad y por supuesto menos tienen la capacidad para adquirir más cámaras», explicó Mariana Boy, candidata del PVEM al gobierno de la CDMX. La candidata de Nueva Alianza recordó que sólo el «8%» de los delitos por robo son consignados por lo que, de ganar las elecciones, implementará cámaras de vigilancia multiusos que ubiquen los vehículos de la policía, hagan reconocimiento facial y ayuden a regular el tránsito de la ciudad. Estas fuerzas de seguridad pública tienen que ser capacitadas y entrenadas, tienen que estar bien remuneradas. Un sistema de cámaras, pero esas cámaras tienen que estar conectadas para que a nivel de control de GPS podamos ubicar esas fuerzas de seguridad y vincularlas con los delitos que se están cometiendo», detalló Purificación Carpinteiro, «Candidata a Nueva Alianza al gobierno de la CDMX. La candidata independiente se pronunció porque el jefe de la policía sea electo y no designado, que los ciudadanos elijamos a nuestro secretario de Seguridad Pública, votándolo porque no tendría vínculo con ninguna agrupación o con ningún grupo político a quien tendría que beneficiar y de esa manera empezar a combatir la corrupción y la impunidad», señaló Lorena Osornio, candidata independiente al gobierno de la CDMX. Asimismo, el candidato del Partido Humanista pidió reorganizar a las policías. «Todo mundo quiere más cámaras, más tecnología, más chalecos, más patrullas, más armas, más policías. Yo creo que con la que tenemos, tenemos mucha, únicamente está totalmente descoordinada y desorganizada», aseguró Marco Rascon, candidato Partido Humanista al gobierno de la CDMX. En materia económica la candidata Mariana Boy propuso generar empleos a partir de las vocaciones económicas de las delegaciones. Purificación Carpinteiro explicó que es necesario instalar centros inteligentes de capacitación para que los ciudadanos emprendan sus propias empresas. Marco Rascon propuso disminuir la regulación laboral, reducir la jornada de 8 a 6 horas y ampliar el horario las 24 horas de diversas actividades. Lorena Osornio dijo que se necesita capacitar a madres solteras, adultos mayores y campesinos para obtener empleos. Con información de Héctor Guerrero MAP.